¿Cuál es la que llora cuando ve que estoy sufriendo? ¿Cuál es la que calla cuando no hay para comer? Esa es la que está en la casa por nuestro lloviendo La de temple de señora y talla de mujer Esa es la que tanto quiero, esa es la que tanto adoro Esa por la que hoy me muero, esa es la de mis santos Esa por la que hoy me muero, esa es la de mis santos ¡Qué lindo es querer así!